Canel, la cosa está cada día más A punto de que esa olla te explote en la mano Tú te sigas siendo loco Tú te sigas siendo loco, viste O se fue el tipo con la avioneta y todo Y se van a seguir y otros que entran de aterrizaje o avión Y se van a seguir yendo, Canel Y eso de nada Hasta los mismos que abogan por ustedes Siguen apareciendo por Estados Unidos Entonces, ¿dónde está el fortalecimiento de ustedes? Económico e ideológico Y todo lo que ustedes hablan ¿Dónde está el desarrollo que ustedes prometieron? Al pueblo, el bienestar Porque el pueblo emigra Hasta los mismos trabajadores Se van con todo y avioneta Con todo y avioneta Lo malo que se vaya Tienen que ir Imagínate tú Que aguanta eso Eso demuestra una vez más Que es un estado fallido Eso demuestra una vez más Que es un estado fallido Mira, la compañía de bandera Cumplió 90 y no sé cuántos años Ahí pusieron la foto O la imagen del video Toda la flotilla de cubana de aviación Desbaratada No hay uno que sí ¿Dónde está la invención? ¿Dónde está la compañía de bandera? Ustedes la echaron a perder Tanta cosa Yo la United Fuel Company Expropiada Cubana de aviación Expropiada Y al final Expropiaron todo Para que no haigas ni un carajo